Al fin sabrá cuánto te amé, al fin sabrá cuánto te amé El juramento que hiciste por mí, mañana por otro lo hará El juramento que hiciste por mí, mañana por otro lo hará Nunca espero que tu amor venga hacia mí Nunca espero que tu amor venga hacia mí Solo quiero que me des el cariño que un día te di Solo quiero que me des el cariño que un día te di En la vida nunca hay calma, el contento nunca dura Porque en el fondo del alma siempre existe la madrugura En la vida nunca hay calma, el contento nunca dura Porque en el fondo del alma siempre existe la madrugura Hay adiós que descarga la luna, hay adiós que quita el vivir Amargo como el veneno, terrible como el morir Amargo como el veneno, terrible como el morir Amor imposible mío, por imposible te quiero Ay, siento que me he de morir, me diré y no he de volver Solita que te quedará ingrata Me diré y no he de volver Solita que te quedará ingrata Apostemos, apostemos, apostemos que me caso Y te dejo, y te dejo de querer Morena ingrata no se haga así De la mañana no me voy a beber Morena ingrata no se haga así De la mañana no me voy a beber Veinticinco limones, tiene una rama Veinticinco limones, tiene una rama Y amanece a cincuenta por la mañana Y amanece a cincuenta por la mañana Toma, 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 toma Toma que te voy a dar Una guayadita verde, una guayadada Ay, a la una y a las dos de la mañana Dame caldo de gallina Que se me ha abierto la gana Hasta pues a la cocina Que te acompaña por el mar A ver si cantamos todos Como dice que no se goza Que no se goza, que no se goza Como dice que no se goza Que no se goza, que no se goza Ay, ay, ay Que gozo mejor que el dueño Ay, ay, ay Que gozo mejor que el dueño Que bonito, con el agua Que bajo de los almendros Así correría mi amor Si no hubiera malas lenguas Si no hubiera malas lenguas Que bonito, con el agua Que bajo de los almendros Así correría mi amor Si no hubiera malas lenguas Esta es mi tierra linda El Ecuador viene de todo Esta es mi tierra linda El Ecuador viene de todo Ríos, montes y vallas Y señor, iluminación Mar de 200 millas Y señor, también petróleo Y sus mujeres Son tan hermosas Que se parecen Lirios y rosas Y sus hombres son bravos Y señor, y muy celosos Y sus hombres son bravos Y señor, y muy celosos Esa es la fuerza La vitalidad De Héctor Jaramillo El señor Del pañano blanco Directamente desde Ecuador Para Baltimore En los Estados Unidos Con todos ustedes 86 años De música linda Música bella ¡Que vive Ecuador! ¡No se oye! ¡Vive Ecuador! La música De Héctor Jaramillo El señor del pañano blanco Aquí en Baltimore Gracias a todos ustedes Por haber recibido Este pedacito de Ecuador Buenas noches Que Dios les pague Será hasta la próxima oportunidad ¡Fuerte el aplauso Para el artista! Y que se escuche La buña, la buña Gracias, gracias a los artistas